Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Apóyame con eso para que el algoritmo que está detrás de todo distribuya este contenido entre más personas. Iniciamos esta sesión para Géminis semana 11 de 2022. Que no te invada la desilusión si hay ciertas cuestiones en el plano laboral que no están funcionando como tú hubieras querido. Porque cualquier traba, cualquier obstáculo que estés percibiendo en el momento presente es una cuestión absolutamente temporal, ¿no? Es un tránsito de una etapa a la otra. Es un momento de cambio para todos. No creas tú que eres el único que puede haberse afectado por esto. Pero ya te digo, o sea, hay que tener simplemente paciencia y hay que darse cuenta de hacia dónde va todo. Porque puede haber una situación, como te digo, en el momento pues no la mejor. Pero esto va a cambiar, va a cambiar para bien y va a afectar de manera positiva a varios. Entre ellos, pues, se te incluye. Entonces, no dejarte llevar por lo que ocurre ahora. Porque incluso laboralmente, ¿no? Hasta en términos de dinero, habrá una mejora. No se descarta eso en absoluto. Lo que hay que hacer acá es dejar de preocuparse, dejar de angustiarse. Ojo, esto no quiere decir que tengas que convertirte en una persona irresponsable, que no está pensando en las cosas. No, para nada. Simplemente fluir con la vida. Dejarse llevar por los acontecimientos y tener siempre esa sensación en tu interior de que algo bueno está por llegar. Ojo, esto no es una cosa así, happy flower, digamos, ¿no? Pero porque es verdad, o sea, va a haber algo muy interesante que se va a movilizar y te va a afectar de manera positiva. No solamente a ti, sino a los de tu entorno en el plano laboral. Al respecto, déjame comentarios, ¿no? En la casilla correspondiente según la red social donde estés ahora. A ver, cuéntanos a todos, cuéntanos tus miedos, tus esperanzas, tus planes, tus proyectos, qué quieres hacer, qué ha funcionado, qué no. Podría sorprenderte incluso hasta lo que recibas de otros. Entonces, a ver, vamos compartiendo entre todos, vamos informándonos, sobre todo en estos momentos tan difíciles, de tanta angustia, de tanta incertidumbre. Porque nos vamos acompañando todos a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Por supuesto, la vida no es solamente dinero, el trabajo, ¿no? La profesión que al respecto puede que haya algunos errores que te preocupen, ¿no? En el plano profesional, pero a lo más esto puede generar algún tipo de impacto económico momentáneo negativo. Pero se superará porque hay muchos interesados, no solamente eres tú, hay muchas personas que quieren también que esto funcione. Entonces, apoyarán. Esto al final disminuirá, habrá un menor impacto, ¿no? De cualquier cosa negativa por el interés de terceras personas, ¿no? En cuanto al amor, sobre todo los que están solos, esta sensación de soledad, solamente pues se puede resolver atacando el problema de manera directa, ¿no? Aquí lo que se ve es que quizá no estás cultivando pues ciertos vínculos, como cuando uno pues se aleja de los demás, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Comenzamos la vida con decenas de amigos, va pasando el tiempo y los que realmente se mantienen pues son, de pronto, los dedos de una mano sobran para contarlos. Bueno, pues así sean, cinco o menos, hay que llegar a ellos, hay que retomar ciertos vínculos. Acá se te ve pues como una suerte de círculo vicioso, encerrado, en una burbuja, en un mundo muy pequeño, muy reducido. Hay que salir, hay que ver y dejarse ver, aunque sea en ese entorno pequeño, en ese entorno mínimo. No importa, porque por último ahí se van compartiendo cosas y todos nos vamos impulsando a salir precisamente de esas burbujas y algo puede llegar a ocurrir. Hay una situación futura de potencial felicidad que solamente se dará cuando se salga de esos círculos viciosos, se vuelvan virtuosos y nos apoyemos todos mutuamente. Es la idea, es lo que se ve. Ahora, los que, bueno, tienen pareja, parece que sí, la cosa pues apunta, se ve pues mejor, es diferente, con los problemas que tienen pues todas las relaciones, ya eso se sabe, ¿no? Pero acá se ve una situación interesante de recuperación de espacios, recuperación de emociones. Entonces, juntos pues han sufrido, pero van a entender que ese sufrimiento no solamente no ha sido en vano, sino ha generado situaciones que pueden ser muy buenas para el futuro, ¿no? Porque se solidifica el vínculo, se hace más fuerte, se hace más intenso. Es como que uno, en medio de toda esa adversidad, se va dando cuenta de qué cosa es lo verdaderamente importante, ¿no? La vida en pareja, la vida en común, una reinvención de ambos permanente, un acuerdo que tiene que ver con, además, que se vayan cumpliendo las cosas que cada uno quiere, ¿no? Salir de esa situación de estancamiento para llegar a una mejor, una incluso que se parezca al inicio, ¿no? Que se parezca cuando todo funciona mejor entre los dos, que es lo usual también de las relaciones amorosas. Pueden llegar a esa situación ideal que antes compartían, que antes estaba más clara para los dos. Ahora, en cuanto a las cuestiones de la familia, puede que haya ciertos vínculos que no se están manteniendo adecuadamente, ¿no? Puede haber ciertos líos, por ejemplo, con hermanos que sería bueno resolver cuanto antes, porque pueden hacerse esto más grandes, ¿no? A veces las familias también se pelean, ¿no? Incluso a veces uno tiene mejor relación con amistades que con los propios parientes. Bueno, llegado el caso, eso hay que romperlo, ¿no? Hay que romper esa tendencia y acercarse más a la familia, más a los hermanos. Porque en algún momento, no solamente, pues, obvio que uno tiene que estar cerca de los suyos, sino que en algún momento puede haber mutuas necesidades que solamente podrán ser cubiertas, resueltas, si desde ya hay una buena relación, un buen vínculo. Un vínculo, además, sano, sólido, fuerte y creciente. Bueno, ya sabes, deja comentarios. Ah, no te olvides, pues, de, por supuesto, pues, los likes y todo aquello, se sabe, se necesita para los algoritmos de estas redes. Esto es solamente una visión general, algo más preciso, más específico para ti. Nuestro sitio web, arcanos.com, ya tú sabes, ingresas, pulsas las tarjetas de crédito débito que giran en la parte superior. Empleamos Paypal, el medio más seguro del mundo, el más grande. Te espero. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com. Arcanos.com, la mejor lectura de tarot a nivel mundial, el mejor horóscopo de hoy, el mejor horóscopo de mañana.